de la firma de Yolanda Saldívar. Vamos a empezar ahora sí con este tema de lleno porque sé que hay mucha gente interesada que es fanática de Selena Quintanilla y como bien sabíamos, pues Yolanda fue la asesina de ella y vamos a analizar un poquito lo que es su firma. A primera instancia, ¿tú qué pudiste identificar? Ok. Primeramente hay dos cuestiones. Recuerden que la firma nos dice el yo personal, que es lo que traigo por dentro, cómo soy, cómo actúo, pero en cuestión personal. Y la letra nos dice cómo es el yo social, es decir, cómo me comporto ante los demás o cómo espero que me vean los demás. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. Por ejemplo, vamos a ver que hay una carta, por ahí está el video, la imagen, donde pueden ver que la letra se llama a golpe gráfico. Es decir, sin leer, pones la carta a lo lejos y qué impresión te da. Y vamos a empezar con el desorden que tienen los márgenes, no respeta. Cuando es una persona que no respeta los márgenes, es una persona que no respeta los estándares sociales, que sí le dice, obviamente un margen social es caminar en la banqueta y no en la calle. Respetar la velocidad en el carro o no, el cruzar a media cuadra o en la esquina. Esos son los márgenes que ella está demostrando que no respetaba. Y finalmente termina no respetando a la que era su amiga, su confidente y fue la presidenta del club de fans. Exactamente. Se acercó mucho. Bueno, hay imágenes de ella. También su aspecto físico también denota bastantes cosas, ¿no, Gustavo? Mucho la inseguridad y eso lo vemos en la carta. Ahí tenemos la carta. Si se fijan, el margen está todo distorsionado. Es una persona que no respeta los estándares, los márgenes, los límites sociales. Ahora, si se fijan también, hay muchas palabras en mayúscula y otras en minúscula y cambia radicalmente. Eso es que una persona está cambiando constantemente de estado de ánimo. O sea, lo mismo podía estar muy cordial, muy agresiva, muy terca, muy obcecada, muy triste, muy feliz. O sea, tenía cambios muy radicales. Y no nada más de ella, porque finalmente ya tiene muchos años, se ha analizado, pero cuando vean una persona que escribe de esta forma, igual que Yolanda, es una persona muy cambiante y hay que tener cuidado, porque aparentemente la firma nos da mucha lógica o inteligencia, una secuencia de pasos, que finalmente fue también lo que nos demostró Yolanda. Sí. Y la letra nos dice que es un desorden como persona. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Y en la credencial, si te fijan, está abajo a la derecha, es una credencial o identificación que tiene allá de enfermería, como una licencia de ser enfermera, ¿no? Entonces, ahí vemos que la letra está alta, eso es creativa, es inteligente, pero tiene algunos picos y parte está estresada, igual que las marcas que denota en la carta. Hay letras que están remarcadas, significa ansiedad, estrés, nerviosismo. Ok. Entonces, o tratar de darle mayor importancia a eso. Si yo tengo un texto y lo pongo, este, casa, siempre en mayúscula, o lo remarco, significa que le quiero dar mayor importancia a eso. De ahí que es importante que siempre nuestra letra sea lo más estándar posible, ¿sí? Que mantengamos un tamaño, una presión, porque cuando estamos distorsionando es cuando estamos marcando ahí que hay una deficiencia. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué características podría llegar a tener la firma de un asesino? ¿Tú pudiste identificar alguna en la, precisamente, la firma que estamos analizando el día de hoy? En la firma no presenta tanto, lo presenta más en la letra. Es una forma de reaccionar. Lo que presenta en la letra es una baja autoestima. Lo que presenta en la firma es mucha lógica, mucha secuencia creativa. Y, finalmente, ahí ya hace el paso. Pero cuando ya combinamos todo, vemos que ella dio varias versiones en cuanto a lo que sí hizo, lo que dijo ser y qué hizo, y luego lo que trató de confundir a la policía para dar otra versión. Entonces, es lo mismo que estamos viendo reflejado en distintos cambios de letra. Ahora, la firma también estamos viendo que está aplastada de los lados, está muy estresada. Esto es, es una persona que está con coraje, que trae mucho estrés y que es manipuladora. Entonces, también se dice que cometió cierta manipulación hacia Selena por un préstamo que había por ahí perdido, por malversaciones que hizo de recursos en el grupo en el que estaba, de la presidencia del Club de Fans. Entonces, sí lo podemos, o sea, es innegable que ella lo hizo, ¿no? Tanto las muestras, pero también están las pruebas de que ella, al momento de que cambió la letra, cambió, trató de cambiar las versiones ante la policía. Sí, sobre todo eso también, esta cuestión de que tu letra puede cambiar cuando cambian tus emociones, cuando estás nervioso, cuando te sientes triste. ¿Qué pudiste también identificar en el momento de analizar esta letra? ¿Cuáles eran las emociones que ella traía en el momento? Una forma muy infantil de actuar. Todo se le hacía una fantasía, era una niña muy grande. No recuerdo qué edad tendría esta señora, tal vez, unos 30 años. 34, me parece. 34 años. Ok, entonces vemos que es una letra de mucha inmadurez para su edad. Si te fijas, está muy redonda, como si fuera de una niña de primaria. Entonces, es una falta de madurez emocional. Entonces, para ella, tomar una pistola, le matar a alguien, era como vivir un videojuego. No lo asimilaba, todavía no, su cerebro no detectaba si era bien o mal. Entonces, era una inmadurez muy fuerte lo que presentaba. Y, obviamente, la baja autoestima en todas las letras lo presenta. Entonces, ¿puedes decir que se justificó como con esta actitud, digamos, infantil para hacer lo que ella hizo? Bueno, fue una reacción a toda la combinación de todas sus conductas, ¿no? Pero sí, ella pudo haberse justificado y haber dicho, no, pues es que no era malo. Fue un accidente, se disparó, ella lo tomó y me dio la pistola después. O sea, vivir en una fantasía, en una irrealidad. ¿Qué otras cosas tú podrías destacar de la letra de Yolanda? Que tú dices, en este punto en específico se puede denotar que es una persona inestable y que verdaderamente, pues, podía llegar a provocar o hacer daño a alguien más. Ok, si se fijan, tiene algunas de las, bueno, cuando lo descarguen en internet, van a ver algunas de las letras que tienen ligeros picos y sobre todo en la parte baja. Entonces, significa que sí llega a ser dañina en aspecto físico. Llega a ser ofensiva, puede llegar a agredir a alguna persona. Inclusive en el Saldívar, la S tiene, en la firma, tiene un gancho muy pronunciado hacia atrás, en la terminación, y está, pues, es como un gancho, como si fuera a ir a pescar. Y es una persona, en la letra S, nos dice que puede hacer cualquier cosa con tal de obtener dinero. Y sí, sobre todo a lo que te iba a preguntar también, porque, de hecho, ahí en la carta que aparece, ahí en su pantalla, hay un signito de pesos que está bastante remarcado, lo que también puede denotar, pues, que era una persona interesada, ¿no?, que le movía el dinero. Cuando tú estás remarcando algo, es porque lo quieres hacer notar. Cuando tú subrayas, por ejemplo, una carta de 20 hojas, ¿no?, y le pones un te quiero y lo subrayas, es que quieres que se vea, que la mirada busque esa frase. Entonces, ella, si remarcó el signo de pesos, está remarcando que era para ella muy importante el hecho del dinero. Y eso lo ratificamos con la S en su firma, que siempre para ella fue muy importante el dinero. Y como lo está haciendo con ángulo, es, yo quiero dinero a costa de lo que sea, no importa sobre quién tenga que pasar. Y bien lo comentaba, o sea, como que sin importarle incluso, pues, de la amistad que tenía con Selena Quintanilla. También otra cuestión, ¿una persona puede saber que acaba de asesinar a alguien con el simple hecho de que le pidan, no sé, la firma o algún escrito al momento de la detención? Sí puede reflejarlo, inclusive, Jack el Estripador, la primer carta que le manda a los, al Scotland Yard, él se llama, esa carta se llama Dear Boss, y dice que les manda medio riñón, etcétera. Pero la letra está muy agresiva, ¿sí? Esa lo pueden ver también en internet. Y la segunda carta que manda a la policía ya está más controlada, ya no presenta. Finalmente es la adrenalina que trae esa persona y que lo está demostrando. Y no solamente si asesinas a alguien, si hiciste una travesura, si rompiste un florero, si golpeaste el carro de alguien y te escapaste, o sea, rompiste el vidrio con una pelota, también se puede ver reflejado ahí. ¿Cuáles son los puntos más claros de que efectivamente alguien hizo algo malo cuando escriben? Son muchos dependiendo de las características de cada persona. Así como cada persona tiene una firma diferente, porque todos somos diferentes, lo refleja de diferente forma. Una, uno de los rasgos estándar, pudiéramos decir, es un remarcado del lado izquierdo en las letras. Eso sería uno, cuchillos en la parte baja, por pequeños que sean, como los de Ted Bundy, o el desmembramiento de letras, es decir, hacer una A en tres trazos. O que te falten, una A que nada más tenga dos trazos. Dependiendo, si fue algo que hiciste socialmente, en el caso de la A, la barra inclinada del lado derecho es la que faltaría. Y si fue algo del lado familiar, faltaría del lado izquierdo. Si hiciste algo en contra de tu familia o algo en contra de alguien fuera de tu familia. Fíjate nomás, qué interesante todo esto que tú nos platicas, tus redes, para que la gente que quiera adentrarse un poquito más en estas cuestiones de la grafología, que te puedan contactar. Claro, sí, con todo gusto. Mi teléfono es el 449-115-3910, o en Facebook como Grafología Aguascalientes. Yo te agradezco muchísimo, Gustavo, el favor de que estuvieras aquí con nosotros y que nos vinieras a desglosar un poquito de este caso, que la verdad que pasa los años y pues sigue dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la sección de este día, pero ahora nos vamos a otra pequeña pausa promocional, pero no le cambie que continuamos con mucho más en esto que es Nuestro Día.